Bueno mi gente, por ahí se me ocurrió una idea. Se me ocurrió algo como africano y... No sé, intento con un sonido a ver qué sale. La idea sería como... un tipo de canto africano y desarrollarlo dentro de la rumba o la salsa. No sé, vamos a ver. A ver qué sale. Algo así se me ocurrió. África 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 Continente aquel de ancestros y de cultura Vio el origen al tambor y a la negrura Con los orichas mensajeros de Ormila Que protegen a todo aquel que en ellos crean África África Bueno, hasta ahí. Hasta ahí va la idea. Vamos a ver qué sigue viniendo. Qué ideas siguen viniendo. A ver, a ver si concluye esa idea. A ver qué más se le pone. Así que mi gente, estamos en sintonía.